Bueno, interrumpimos esta información para trasladarnos de inmediato al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra María Jiménez. Buenas noches, María, cuéntanos, te escuchamos. Sí, a esta hora continúa la reunión de trabajo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con parte de su equipo de gobierno para evaluar los avances del reciente decreto de emergencia económica que anunció el Ejecutivo Nacional. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del mandatario nacional. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Son las 8 y 14 minutos, ¿verdad?, de esta noche del viernes 16 de diciembre del año 2016. Tuvimos un muy bonito acto de graduación de 318 médicos y médicas integrales comunitarios de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Ya esa escuela a nivel global, con estos graduandos, lleva a más de 20 mil médicos y médicas de América Latina, el Caribe, África, Asia. Un acto lleno de fuerza moral de esta escuela latinoamericana fundada por comandante Fidel Castro y asumida por el ALBA, comandante Hugo Chávez. 318 nuevos médicos que se van a los campos, a los barrios, a las ciudades del mundo entero. Muy motivante, muchachos de 25, 26, 27, 28, 29 años. Muchachos, ahí nos tomamos una foto después al terminar, un abrazo. Y bueno, recoger de ellos toda su energía, toda su esperanza, toda la luz que emana de su juventud y de la misión que ahora van a cumplir a nivel de la patria humana, como yo les dije. Y bueno, después nos hemos venido aquí al Palacio de Miraflores a hacer la reunión diaria de evaluación del golpe contra las mafias, que de manera continua, permanente, he dado en el transcurso de esta semana, cuando tomé la decisión de sacar de circulación, producto de las mafias extranjeras, de Cúcuta, de Maicao y de Miami, el billete de 100 bolívar. Ahora, hemos hecho una evaluación muy positiva, desde el punto de vista financiero, monetario y económico, para nuestro país. Todos los días, anoche estuvimos aquí a esta misma hora, anunciando que, ahí está el cohetazo que convocó Darío Vivas. Porque la gente está ya viniendo para Caracas. Bueno, bienvenidos todos los que van llegando, en bicicleta, en burro, a pie, en patineta, en moto, en autobús. Vienen a celebrar el Día de la Resurrección de Bolívar. La fuerza del pueblo en la calle. Va a ser una manifestación gigantesca, histórica, la que vamos a tener mañana, sábado, 17 de diciembre. Conmemorando la partida del libertador Simón Bolívar, aquel 17 de diciembre del año 1830. Bueno, como les estaba diciendo, ayer anunciamos que cerraba ya las 72 horas para la declaración y el depósito. Esto fue altamente y absolutamente exitoso y pacífico, las 72 horas. Y hoy comenzaron los cinco días para que ante el Banco Central de Venezuela, en Caracas, como se ha dado el día de hoy, bueno, termine de completarse el proceso de retiro del billete de 100 bolívares y de depósito del dinero que se tenga en billetes de 100 bolívares ante el Banco Central de Venezuela. Bueno, han llegado unas 10.000 personas al Banco Central de Venezuela, aproximadamente. Ya a esta hora habían atendido unas 5.000, 6.000 personas, todavía quedan unas 4.500 personas a los alrededores. Se habían dispuesto unas 30 taquillas de atención. Vamos a disponer ahora de 150 taquillas con el reforzamiento de personal profesional del Banco de Venezuela, del Banco Bicentenario y del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Ban! ¡Fan! 150 taquillas para atender a nuestro pueblo. Bueno, priorizando, bueno, fueron muchos compatriotas de la tercera edad, bueno, preocupados por su atención, cariñosa, amorosa, ¿no? Así que ese proceso va a continuar sábado, domingo, lunes y martes, en la sede de Caracas. Igualmente, bueno, lamentamos algunas acciones violentas que se han dado en algunos lugares del país, sobre todo en algunos lugares fronterizos con Colombia. Estábamos aquí reunidos y nos llegó la noticia de que había sido atacada, quemada y destruida la sede del Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario en Guadalito. Ya se activaron todos los órganos de investigación y están identificadas las personas que promovieron y que ejecutaron esta acción vandálica, criminal, en fotos y en videos. Todos están identificados. Está la secuencia completa de cómo lo hicieron. Vinculados a un partido de ultraderecha de la MUT, a uno de los partidos de ultraderecha. Ya los órganos de policía y de justicia están activados y serán capturados y puestos tras las rejas en las próximas horas. Todos están identificados. Vinculados vinculados a mafias de bachakerismo, mafias de tráfico de dinero. Manos de hierro, compadre, a todos los órganos de justicia, policiales. Actos vandálicos que lo que hacen es hacerle daño a nuestro país, a nuestra economía. Cuando estamos haciendo una obra de defensa del sistema monetario, de la moneda, del bolívar, de la estabilidad económica y comercial del país. Tremendo golpe, le hemos aceptado a esta gente. Que se había llevado la moneda venezolana y en los próximos días amenazaban con dejarnos mal en el piso. Porque lamentablemente, para finalizar el año, la derecha tenía un paquete golpista que se lo hemos ido desactivando. Y se han quedado con el paquete en la mano. La derecha golpista, tanto en la Asamblea Nacional como en la moneda, se quedaron con la moneda en la mano. Porque la derecha, proimperialista y el gobierno de Estados Unidos, está detrás de todos estos ataques a nuestra moneda, a nuestra economía, a nuestro país. Así que rechazamos y repudiamos. Y llamo al pueblo venezolano, llamo a la Unión Cívico-Militar, a seguir vigilando la paz, cuidando la paz. Y a seguir sosteniendo las acciones de protección a este momento tan especial, donde hemos dado un golpe contundente a las mafias que desde el exterior, bueno, tanto daño le vienen haciendo al país en el transcurso de la guerra económica de este año 2016 y el año 2017. Hemos estado revisando, y yo creo que hay que tener una información permanente. Nuestro ministro de Información ha estado emitiendo comunicados necesarios, muy claros. Así hay que mantener las autoridades monetarias. Aquí está el presidente del Banco Central de Venezuela, su vicepresidente. Está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante estratégico operacional, puesto de comando presidencial, que está 24 horas del día activado. Y el ministro Reverol, que está encargado del cumplimiento del decreto, han estado, bueno, permanentemente. Hemos evaluado lo que es la entrada de los billetes y monedas en el transcurso de los próximos días. Yo pido la máxima comprensión nacional, porque, bueno, vamos a ir estabilizando y tenemos con qué. Aquí hemos revisado, paso a paso, la entrega de billetes y monedas de 50 bolívares. Bueno, que ya está en pleno desarrollo el fin de semana, de manera intensa. La entrega de las monedas de 10 bolívares y de 100 bolívares también. Y la entrega del nuevo cono monetario, llamado así cono monetario, de los nuevos billetes. Que está previsto para todos estos días de diciembre. Y que va a tener un impacto muy favorable, muy importante. Los billetes de 500 bolívares, de 1.000 bolívares, de 2.000, de 10.000 y de 20.000. Que de manera progresiva van a... están llegando al país. En la madrugada del domingo llega una buena cantidad de ellos. En el transcurso de lunes, martes, la semana que viene, van a llegar otra cantidad. Y van a ir ingresando paulatinamente al sistema bancario del país para que, bueno, vayan ocupando el espacio que tienen que ocupar. Y ya definitivamente, completar esta operación difícil, dura, radical que he tomado y que he adelantado. Estoy hablándole con mucha seriedad a todos nuestros compatriotas. Era necesario hacer esto. Y yo agradezco toda la cooperación. Y ahora, vamos entonces, con la mayor comprensión, la mayor agilidad de las autoridades monetarias. Y la cooperación de la banca pública y la banca privada, a que todos estos billetes vayan entrando y ocupando un nuevo espacio. Y todas estas monedas. Y completar este golpe necesario a las mafias que vaciaron al país de billetes de 100 bolívares. Para manipular el sistema cambiario, el valor de la moneda venezolana, para disparar la inflación inducida y criminal. Es una de las tantas medidas que hay que tomar para revertir esta situación, para remontar la cuesta. Y solo la unión del pueblo, de todos los sectores del pueblo, solo la unión del pueblo, su comprensión, su conciencia, permite que hagamos esto. Le da carácter exitoso, victorioso a estas operaciones. Primera vez en la historia del país que se hace algo así. Primera vez en la historia de los países que se hace algo así. Para defender a nuestra patria, como la hemos defendido. Por eso condeno a los grupos vandálicos y violentos que hay por ahí. Están identificados en algunas fotos y videos de estos intentos vandálicos y de algunos hechos de violencia de hoy, algunos diputados de la MUT, de algunos partidos de ultraderecha de la MUT. La inmunidad no les alcanza hasta allí. No, porque son delitos en flagrancia. Y yo espero la mayor acción de justicia, con la mayor celeridad de todos los órganos del poder público y de justicia del país. Porque estamos estabilizando, estamos estabilizando una economía, un sistema monetario. ¿Para qué? Para beneficio de un pueblo. Ese es el centro, el objetivo. Así que hemos revisado, bueno, aquí está el cronograma de entrada de varios millones de ejemplares de 50 bolívares. En los próximos días van a ingresar 327 millones de billetes de 50 bolívares. Y en el transcurso del resto del mes de diciembre ingresarán varios millones más. Igualmente ingresarán varios millones de billetes de 500 en el transcurso de diciembre. 48, 58, 65 millones aproximadamente de billetes de 500. Ingresarán también billetes de 5 mil, casi 5 millones de billetes de 5 mil. Y casi 3 millones de billetes de 20 mil. Eso va a tener un impacto muy importante en la estabilización del intercambio comercial, de la actividad de pagos que nosotros queremos estabilizar de la mejor forma y de la mejor manera luego de haber propinado este golpe a las mafias sacando el billete de 100 bolívares de circulación. Igualmente, he ordenado que toda la misión transporte, metro de Caracas, metro de Maracaibo, metro de Valencia, a partir de mañana y todos los sistemas de autobuses de la misión transporte dejen de cobrar el pasaje hasta el día 20 de diciembre por lo menos. Toda la misión transporte. Y espero que el resto de hermanos transportistas nos acompañen en estas medidas. ¿Por qué? Bueno, porque todos estos días van a estar ingresando los billetes de 50, de 500, etc. Las monedas de 10, las monedas de 50, las monedas de 100. Muy importante para consolidar este golpe que hemos dado a las mafias antivenezolanas, antipopulares, las mafias del bachakerismo, que no pueden tomar control de este país, ni de las calles. ¿No? Por eso llamamos a los revolucionarios, a las revolucionarias, a los patriotas, a la gente decente de este país. Este país nos pertenece a nosotros. A los que amamos la patria, a los que sentimos el calor de la revolución de Bolívar y su llamarada sagrada, los que queremos un país estable, en paz, armónico, en crecimiento, en desarrollo. Igualmente, a través del puesto de comando presidencial, se ha instruido a todos los gobernadores y gobernadores que trabajan, que es la inmensa mayoría, y a los alcaldes y alcaldesas bolivarianos para que se transformen en el enlace oficial de este puesto de comando y del equipo que está dirigiendo esta operación con todos los sectores comerciales, con todos los sectores económicos. Por ejemplo, los cafetaleros del país ya nos llamaron y tenían una cantidad importante de billetes de 100, listo, resuelto el problema. ¿Verdad? Por ahí unos comerciantes nos llamaron de un estado central del país. Tenemos una cantidad de esto, de nuestras actividades legales, resuelto el problema. Y así por el estilo. Todo que el alcalde, gobernador, estamos estableciendo un centro de llamadas aquí, en el puesto de comando presidencial, que es 800G Pueblo. Aquí está. Tenemos que reforzar la atención. Para que llamen de todas partes del país, y con una operación muy sencilla, se resuelvan cualquier dinerito que usted tenga por allí, de sus actividades personales, o de algún salario, o de algún dinero guardado que tenía, o de alguna actividad comercial, sin problema. 800G Pueblo, 0800-47-83-256. Repito, 0800-47-83-256. Aquí, bueno, se recibirán todas las llamadas necesarias para que podamos canalizar, sin ningún tipo de problema, todo lo que tiene que ver con las transacciones, para cumplir el ciclo de declaración y depósito de los billetes de 100, que puedan estar en manos de alguna familia, en algún lugar, apartado del país, en cualquier comunidad, en cualquier lugar, ¿no? Y se vaya cumpliendo esta... Tengo que resaltar, como muy positivo, que ustedes hayan atendido el llamado a las transacciones electrónicas. Se han duplicado las transacciones de pago en dinero electrónico en el país. Ahí le vamos a hacer el seguimiento en tiempo real. Les doy las gracias a todos los venezolanos y venezolanas, porque esto beneficia a Venezuela entera. Y todos tenemos que obrar por el beneficio común de nuestra patria, de nuestra gente, de Venezuela. Todos tenemos que obrar en función de eso. Afortunadamente tenemos los sistemas, y debemos irlos perfeccionando, mejorando, elevando la calidad tecnológica, la capacidad... ¿No? La capacidad, ¿cómo es que llaman? De memoria. ¿Cómo? De... De memoria y de procesamiento. La plataforma tecnológica para el procesamiento de la mayor cantidad de pagos electrónicos, de transacciones. Cada vez más. ¿Verdad? Afortunadamente tenemos bancarizado un país entero. Bueno, afortunadamente todo el mundo tiene su tarjetica. Y ahora los pensionados, queridos pensionados, queridas pensionadas, ustedes saben que ayer di la orden y debe ejecutarse, al pelo, informarle a los pensionados para que las cuentas de los pensionados funcionen de manera normal, como funciona cualquier cuenta bancaria. Puedan recibir depósitos, puedan hacer transacciones. ¿Verdad? Bueno, porque Venezuela tiene un récord mundial en pensionados. Si no tuviéramos tantos pensionados, no sería un tema a tratar en medio de esta situación producto del golpe a las mafias que he dado. Pero bueno, tenemos varios millones de pensionados en el país. Y mañana voy a hacer un anuncio bien importante en relación a la misión En Amor Mayor sobre el tema de los pensionados. Pendientes mañana, vamos a hacer un anuncio importantísimo. Así que, bueno, los pensionados ya informen bien el Instituto de los Seguros Sociales, la misión En Amor Mayor, la banca pública, la banca privada, infórmenle a todos sus pensionados y sus pensionadas que tienen sus cuentas abiertas y que se eliminan las restricciones que había, que al no ser utilizadas por tres meses, bueno, se ha sido una restricción. Tenemos que establecer un sistema para la fe de vida moderno. Moderno, ¿vale? Que funcione de mejor manera, con restricciones. Que no puedo utilizar la cuenta para que me depositen, que no puedo hacer transacciones financieras, que no puedo... Fíjate, todo lo que uno descubre, que va descubriendo y que hay que resolver. Facilitarle la vida a los pensionados y pensionadas. Que no tengan que estar haciendo, bueno, sacando todo su dinero en cuentica, ¿no? Que ellos puedan pagar con su tarjeta a donde van. Que puedan pagar electrónicamente, a través de Internet, en una computadora. Todo eso facilita la vida. ¿Eh? Y no que el día tal vamos a pagar las pensiones. Entonces, todo el mundo con una tarjeta sacar todo el efectivo. Es una cosa medio del siglo pasado, medio medieval, ¿verdad? Eso no debe ser. Debemos avanzar, sobre todo, con lo que estamos pensando a partir de enero, en función de la misión en Amor Mayor. Facilitar todo lo que tengamos que facilitar y que esté en nuestras manos. Así que, bueno, yo le hago un llamado a todo nuestro pueblo, para que sigamos, ¿no? En tiempo real, partícipes de todas las situaciones, informando bien a nuestro pueblo y culminando esta operación de manera exitosa. De manera exitosa. No podrá la derecha malvada y perversa, cómplice del ataque a la economía venezolana, perturbar las navidades y la vida de Venezuela. No podrán las mafias bachaqueras y de tráfico de billetes perturbar ni la frontera ni el resto del país. Y debemos consolidar. Ya llegó nuestra canciller. Está en comunicación permanente con el gobierno de Colombia, con su amiga María Ángela Holguín, en comunicación, igual nuestro ministro de Defensa, con el ministro Villegas. El presidente Santos estaba hoy con el Papa y Uribe reunidos. Estoy esperando que llegue a Colombia para hablar con él, porque tenemos que regularizar esta situación. Ya nosotros le hemos hecho las peticiones debidas, ¿verdad? A el gobierno de Colombia sobre la resolución número 8 del año 2000 y todo el daño que le hace a Venezuela al peso de nuestra moneda, al equilibrio, a la realidad de nuestra moneda, de nuestra economía, y cómo se utiliza desde Colombia para la guerra contra el país. En la frontera, en Cúcuta, las casas de cambio tienen la autonomía, tienen el poder para establecer el precio de la moneda. Y ellos, de manera arbitraria y criminal, dicen que el peso vale un bolívar. Pero el Banco Central de Colombia, que se llama el Banco de la República, establece para todo el territorio colombiano que cada bolívar cuesta entre 270 a 278 a 280 pesos. Entonces, lo que establecen es una licuadora para tragarse la moneda venezolana y para golpearnos la economía nacional. Son mecanismos de guerra económica contra Venezuela, compatriotas. Por eso agradezco toda la comprensión, todo el apoyo de ustedes, toda la conciencia que hay. Y que creemos más conciencia. Estamos defendiendo el derecho a una economía sana. Y estamos defendiendo nuestra moneda, el bolívar. Frente a estos mecanismos perversos que violan el derecho internacional. Por eso, más temprano que tarde, tenemos que lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia para eliminar esa resolución número 8 por parte de las autoridades soberanas de Colombia. Porque es una guerra, mira, brutal. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo en Venezuela? Vamos a verlo al revés, pues. O al derecho, como ustedes quieran. Si aquí en Caracas el Banco Central coloca el precio a la par del Banco República de Colombia de un bolívar por 278 pesos, ¿verdad? Y yo le doy por resolución, el Banco Central le da por resolución a las casas de cambio venezolanas en la frontera colocar el precio que quiera. ¿Qué pasaría? Ya veríamos a CNN, a Caracol Noticias, etcétera, etcétera, diciendo que desde Venezuela se atenta contra la economía colombiana. ¿Verdad? Y al revés, entonces, ¿no? ¿No la tenemos que calar? No. No nos la vamos a calar más. No nos la podemos calar más. Por eso pido conciencia. Pido actitud, pido unión nacional para culminar esta operación totalmente victoriosa y exitosa. Así de sencillo. Y pido que se eleven los niveles de inteligencia policial, de vigilancia, y no se repita ni un hecho de violencia más, compatriota. Hay que tener esos ojos así, mira, pelados. Y tras la búsqueda de los responsables de los hechos de violencia que están grabados, fotografiados y filmados. Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad y prosperidad, y es lo que le vamos a dar a nuestra patria. Ya saben, 0800 G Pueblo. Ya deben estar los teléfonos, la línea caliente, explotando de llamada. 0800 G Pueblo. Vamos a atender a nuestro pueblo, entonces. Bueno, ya están llegando a Caracas las columnas del Congreso de la Patria, las fuerzas revolucionarias para el gran encuentro mañana. mañana, en las avenidas de Caracas. Nos vamos a encontrar en las avenidas de Caracas. Gran encuentro de fuerzas revolucionarias para sellar, sellar la fuerza que nos va a llevar a una gran victoria en todos los campos, de lo económico, de lo social, de lo político, de lo espiritual. en lo que resta del 2016. Aquí estamos de pie, miren, firme. No pudieron con nosotros, ni podrán con este pueblo. Y el 2017, mañana le van a ver la cara al 2017. Como decía nuestro comandante Chávez, tomando de la esclesiastez en la Biblia, el que tenga ojos que vea bien y el que tenga oídos que oiga el rumor de un pueblo dispuesto a batallar en el escenario que tenga que batallar para mantener la patria y seguir conquistando victorias. Bienvenido. Todas las fuerzas y columnas revolucionarias de juventudes, de trabajadores, de campesinos, de mujeres, todas las columnas de la patria al gran acto 17 de diciembre. Aquí los esperamos trabajando, luchando y sobre todo amando profundamente el derecho que tiene nuestra patria a seguir siendo. Así que bueno, ya siendo las 8 y 43 minutos de esta noche luego de esta brevísima alocución, me despido de ustedes, estemos muy pendientes y sigamos consolidando la victoria contra las mafias bachaqueras y las mafias contrabandistas que golpean nuestra moneda. Buenas noches a toda Venezuela hasta la victoria siempre, camaradas, amigos y amigas. bien, han sido parte de los anuncios del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha destacado que la misión transporte no cobrará el pasaje hasta el próximo 20 de diciembre en apoyo a las acciones económicas emprendidas por el Ejecutivo Nacional. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Agradecemos a María Jiménez reunión de trabajo desde el Palacio de Miraflores. Allí el presidente Nicolás Maduro invitó al pueblo a la gran marcha de mañana para defender a la revolución bolivariana en el tema del cono monetario. Informó que grupos violentos en Guadualito atacaron la sede de los bancos públicos. Ya estas personas se encuentran plenamente identificadas. Se informó que 327 millones de bolívares de billetes de 50 ingresarán en los próximos días al cono monetario.